La estoy pasando muy bien, recordando esos momentos memorables, vea usted Soy tu reflejo Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo La gloria de Dios La bikini Es valiente, sangre caliente, el rato no te atrapará Y descubrí que todo obra para bien Pero me acuerdo de ti Más cerca de ti Por perdonar día a día mis pecados Y te encontraré No me importa ya ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? Tres temporadas han acontecido, han pasado en esta telerealidad de Pequeños Grandes Talentos Y hoy, momentos memorables, recordamos, la bella Sofía en pantalla, la niña de... Este programa es un palo, el padre orgulloso de su bebé Y nosotros viendo la telerealidad del show del mediodía, Iván Ruiz Estamos en tiempos de Pequeños Grandes Talentos ¿Y qué tú estás jugando? Es un puerquito que está por un... ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama ese juego? Dime, no lo quite Aquapark ¿Cómo? Aquapark Tú estabas estudiando hoy Tus clases virtuales ¿Y cómo te está yendo en tus clases por computadora? Bien ¿Bien? ¿Estás entendiendo a la maestra? Eso es un lío, la clase por computadora Porque entonces, yo pagué lo mismo, más caro todavía este año Y cometí el error, le paga el año completo Y el colegio, en este caso, en New Horizons, no está teniendo costos operacionales La mamá tiene que estar supervisando, ahí tiene que dejar todo Hay que poner una tutora también en la casa Y hay que pagarla Hay que pagar aire acondicionado ¿Cómo va a ser? La luz aumenta A muchas familias le sale más costoso Por ejemplo, las familias que tienen tres niños y cuatro niños Hay que comprarle dispositivos Hay familias peores Por ejemplo, si tú tienes tu niño pequeño Y tú trabajas ¿Qué tú haces? O contratar una tutora O alguien que la cuide también ¿Quién me va a dar? O sea, ¿quién le va a dar eso? Entonces, hay que mirar varias cosas Y el mismo Ministerio de Educación Tiene que emplearse a fondo con esto No se dejen presionar Las cosas hay que hacer en el momento que haya que hacerla Yo creo que es muy precipitado hacer esto ahora Y eso de la conectividad no me garantiza Totalmente Lo digo de manera responsable Mira que estoy muy cercano a Roberto Fulcar y todo eso Pero lo quiero decir eso de manera responsable Ya que no es muy accesible comunicarme con Roberto Fulcar Entonces, quiero decir que eso de la conectividad Yo tengo mi cuestionamiento Deben usar la televisión Pero también O sea, hay que ver todas las aristas Hay que ver si los maestros Los profesores están preparados para lidiar Con este asunto de conectividad Es el gran sacrificio ahora, Iván O si se va a estar frisando eso Porque no todo el mundo tiene la misma potencia Cuando entra el sistema completo Eso va a colapsar ¿Cómo va a responder? Va a colapsar ¿Esa empresa cómo va a responder? Es el gran sacrificio ahora Vamos a ponernos en esto Vamos a ponernos en esto Porque no es satisfacer a un grupito Ni querer accionar rápido para demostrar Es que las cosas se hagan correctas Yo entiendo que hay una buena intención De esta gestión de Roberto Fulcar Me ha dicho personalmente las cosas que quiere hacer Y la veo bien Pero vamos en proceso Vamos a ver todas las aristas Yo les sugiero Que con experto Que analice bien todo Para que después no venga un Simplemente Laila Tú empiezas ya pronto en el Santa Bárbara Que es el colegio donde yo me gradué Y que quiero reiterar de nuevo el agradecimiento Por esa beca que nos ayudó a conseguir con Laila De Octavio Dottel De Octavio Dottel Y el colegio está magistral Pero creo que vas a empezar virtual también, ¿no? Inicio el 14 Puede quitártelo como tenemos la distancia Ahí ya sabe Sí, inicio ya en la próxima semana El 14 de septiembre Un día antes ¿Un día antes de qué? De mi cumpleaños Oh, caramba, tu cumpleaños es el 15, Iván No sabía Un día antes también El entrenamiento para los profesores de escuelas Como dijo el ministerio ¿Cómo que claro que no? ¿El cumpleaños no viven en Beresin? ¿15? ¿El 15 de septiembre? ¿Y si es 14 que ella empieza es un día antes? ¿15 menos uno? ¿14? ¿Eh? ¿Amala en geografía tú? ¿15 menos uno? ¿14? ¿14? ¿14 más uno? ¿15? Exacto Está sumando bien la bella Sofía Así se hace Empieza el 14 De manera virtual Sí Ay, Dios ¿Está preparada para esa experiencia? Bueno, sí, pero siempre pasa, no sé, tal vez como no estoy acostumbrada, sea un poco más difícil y eso, pero... Te vas a acostumbrar y vas a salir bien Y yo creo que es lo mejor Oí ayer en un programa de radio, creo que el director del colegio de New Horizons Que estaba como exigiendo al Ministerio de Educación que los colegios privados deben hacerlo presencial porque la gente va a los supermercados, va a los restaurantes, no señor, no es así, creo que el señor Garrido, no es así Y es lo mismo No es así, por ejemplo, personalmente yo, mi hija no va a una clase presencial en este momento Los míos tampoco Quiero decirle a ese señor del New Horizons, ¿no? Mi hija, personalmente, yo no la voy a dejar que vaya a una clase presencial en este momento Sobre todo niños, niños actúan por instinto Los niños, aunque tú los eduques, hay un momento que es inevitable que se acerquen Rompelacernos, hermano Entonces, en este momento no Para que estemos claros con eso Laila Esos son los niños Qué cosa, ¿eh? Ella se ríe nada más Laila, esa experiencia Antes de recibir a otra invitada especial Esa experiencia tuya con ocho años Cuando tú viniste al casting con tu madre Siempre anda con su madre ¿Oyeron padres? Siempre con sus hijos Siempre con sus hijos Vigilante de sus hijos Sobre todo cuando están pequeños Sí, señor Eso es fundamental Para evitar tragedias Nunca dejarlo con gente extraña Siempre con sus hijos Varones y hembra Es así La mamá proteger a las hembritas No A los varoncitos también Son mis hijos también Ojo ahí Por todo lo que hace Por todas las oportunidades que siempre me da Y bueno Solamente tengo recuerdos bonitos De esa experiencia Y todo Me encanta Pero mira, mira, mira Pongo la full pantalla Mira que chiquitica Estaba ya Una señora mayor Miren la hora Crecido mucho Iván Ruiz Mira Adolfi de dramática Y llorando Como la primera versión Miren, miren Ese señor mayor Que está ahí también Entonces sí Pero yo estoy más joven Ahora Si te ves un poquito mayor Ahí sabes No me había teñido Miren Guau Cuánto talento Vamos a dar un aplauso A Laila Taveras De nuevo el aplauso Para Laila Mariel Taveras Laila Pero de pronto De pronto ¿Qué pasa Iván? Irrumpió Hay otra niña Ay, ay, ay Chiquitita Chiquitita Dime por qué Ay, papá canta La cántala No te atreves Y Miren Y a que me mandaron No desacredita tu papá Bueno Bueno Verónimo A mí me gustó tanto La canción De Jennifer López Que que ni siquiera Pensé en algo Para que me trajera Mi regalo Luego le cambié La letra Y comencé a cantar Y cambié la letra ¿Cómo le cambiaste la letra? A genio esa niña A ver Yo ya cantaba Sí, como cantabas Párate Párate Y canta Ayúdame la base A veces Hay que eso Bueno Verdad Vamos Y el tinte Vamos Y mi regalo Para cuándo 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 Mi regalo Para cuándo ¿No se rayó? Mi regalo Para cuándo Sofía, deje ese juego Tú ves Por eso es que yo administro Las cosas Y le digo a la mamá Tiene que tener su tiempo De juego Y su tiempo de ocio Mi tiempo jugamos El topado paralizado A la latica A la escondía Una, dos, tres maripositas El pañuelito Eso no es la edad de piedra No, pero por Dios El pañuelito Sí, señor Pañuelito Es más, le voy a enseñar ahorita A jugar pañuelito Eso no es la edad de piedra En el paleolítico Yo le enseñé a Laila Y a Sofía Entonces aquí tenemos A la grandiosa Inmensa Congotada Egregia Bella Alessandra Jerónimo Con nosotros Bienvenida Alessandra Una estrella De pequeños Grandes talentos Iván Ruiz Guardando la distancia ¿Cómo estás? Alexandrita Muy bien Muy bien ¿Y qué edad tú tienes? Como que ha madurado Pero mucho ¿Qué edad tú tienes ahora? Siete años Pero como que está madura Y aplomada ¿Cómo habla esa niña? Qué bueno verte Cuánto tiempo ¿Y tus padres? Solo traigo a mi padre Por ahí está Jerónimo Ella trajo a su padre Jerónimo es muy cercano a nosotros Trabajó con nosotros Jerónimo es de la policía No está preso a cualquiera Sí ¿Y usted se porta bien? Ahí 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 más o menos Bueno es honesta Es honesta Mira Sofía Sofía y tú ¿Cómo te portas? Bien Bien Ella se porta bien No, no Ella se porta bien Sofía es una niña Muy muy obediente Honestamente lo digo Y uno le dice una cosa Y la hace Lo único No le gusta perder Por ejemplo Si jugamos monopolio Me hace una crisis Porque Todo el día De verdad Laila Tienes un Porque nadie es perfecto Pero en esencia Es una buena niña ¿No te gusta perder? No Eso es mensa también Alexandra ¿Qué más has hecho En estos tiempos? Bueno En estos tiempos He acompañado a mi madre He ayudado a varias personas De mi familia Y he ayudado a mi mamá En todas las situaciones difíciles Oh mi Dios Mira que bien Así se hace Alexandra Un aplauso Un aplauso para Alexandra Lo ha hecho muy bien Situaciones difíciles Ella ha ayudado a su madre Y la ayuda a limpiar también Si la ayuda a limpiar Sí Laila ¿Tú quieres hacerle alguna pregunta? Alexandra En todo tú Así como Desde que tú iniciaste En esto de la televisión Y todo esto Para ti ¿Cuál ha sido el momento Que más te ha como marcado Y que más te ha gustado En todo de la televisión? Creo que cuando conocí A Iván ¿Qué lindo cuando te conoces Iván Ruiz? La marcas La marcas La vida de la bella Alexandra No me aguanto Quisiera ir a dar un beso ¿Qué cosa más grande Este COVID? Sí Vamos Miren Y más ahora Que vamos a tener Un poquito más De apoyo Muy pronto Vamos a hacer La cuarta temporada De Pequeños Grandes Talentos Lo vamos a hacer El año que viene Pero yo quiero apoyarlos Más a ustedes También Los de las pasadas temporadas Porque tienen mucho talento Y ese talento No se puede dejar Escapar Yo sé que mucha gente Me van a ayudar De esta nueva gestión Ayudarlos a ustedes Y apoyarlos Es muy bueno Es muy bueno Tenerte aquí ¿No? Bueno Gracias Quédese por ahí Alexandra ¿A quién nos toca ahora? ¿Dónde está Germán? Vamos a ir presentando Ay Cuidado Cuidado Vamos a darle Una publicidad extra Ustedes han visto El último comercial De Claro ¿Eh? El último comercial De Claro Véanlo ahí Véanlo ahí Presentado Quédate por aquí Quédate por aquí Vamos a recordar Vamos a recordar Algo con Gilbert Vamos a ver Vamos a ver Si podemos ponerlo 50 pesos mensuales Y como es que a veces Tengo carne Y a veces no Se dan caso Yo voy a confundir Ruskin, Salvador Ivón Iván Iván Y viene Mira quién viene por aquí Él es Gilbert Y él viene desde San Cristóbal Entonces Me parece Mabel Un mensaje especial Para enseñarte Cómo se hace un comercial De hecho yo conocí A Gilbert por Mabel Sí Vamos a ver ¿Cómo tú te llamas? Gilbert ¿Cuánto años tú tienes? 5 Ah no pues yo tengo Señor Mayor Adelante Pero vamos a ver ¿Qué es lo que tú? Ahora Si usted no tiene casa Carro, apartamento Vaya Cooperativa Vamoscito En Cooperativa Vamoscito Le dan todo lo que usted quiera Cooperativa Vamoscito Deposita tu confianza Pues yo no lo sabía Atención Alfredo Rosalía Y Leonardo Como ahí lo estamos buscando ¿Cómo es que termina? No, no, por un dado Genial, eh Amel de Enfasiador Amel de Enfasiador Amel de Enfasiador En esta semana En Enfasi Yana es su lado humano Graimel En mi dada 13 Y Van der Hoel En un universo De acústica De acústica Y ahora tú tienes que decir El show sale para todos Además que está contratado El show sale para todos Vamos a dar un aplauso Gilber pequeñito de 5 años Mira que grande está Yvan Ruiz Este ha crecido inmensamente ¿Qué edad tienes ya Gilber? Ya casi voy a los 10 años No, 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 no hay un mal cálculo ahí El doble ya Está correcto No O nueve años y medio No, pero no era 5 que tenía ahí Tenía 5 ahí ¿Eh? ¿Hace qué tiempo? En el 17 Este no el 16 16 A ver, no estaba aquí En el 16 O en el 16 Si fue antes Yvan Ruiz El vino antes Se recuerda Lo vino antes Vino antes De Clara María Eso con el 16 Ahí hay un problema De anatomía Anatomía Es que da los números Deografía Yvan Ruiz Perdón Matemática Nueve años y medio Fue en el 16 Ah, ya Bueno Lo que resolvemos Es el problema De cálculo aritmético ¿Cómo te sientes? Feliz de estar aquí Mamacita Ahí está Un actorazo Oye cómo habla ese muchacho Feliz de estar aquí Lo que me pasó a mí Yo veo ese comercial Y yo dije Dios mío Pero yo conozco ese niño ¿Y de dónde es? Pero mírenlo aquí Dios mío Hermoso Yo tengo un programa diseñado Que iba a salir por un canal Público Pero ya no Pero como quiera Vamos a ver cómo podemos Cómo manejamos eso ¿Cómo podemos insertarlo? Porque estos niños Yo no los voy a perder Yo sé que me van a ayudar Pero el presentadorcito Ha estado en comerciales Igual estuvo en el hermano Canal 5 15 Y yo agradezco mucho Yo siempre le he dicho A mis muchachos Que de donde los llamen Yo los apoyo Que lo importante Es que ellos crezcan Nunca los voy a limitar Y eso de que exclusividad Y cosas No y por qué Si yo lo que quiero Que ustedes se expandan ¿Te gusta la comunicación? Me encanta Y la actuación también Y también La comedia La comedia Ha hecho completo Pronto te va a dar una sorpresa Pronto te va a dar una sorpresa Te lanzó los dados ahí Sí Alexandra ¿Quiere hacerle una pregunta Al presentadorcito? Ayúdame Sí A ver ¿Está prendido? ¿Está prendido? ¿Está encendido? A ver Sí Dale Yo creo que lo apago ahora No, no Está encendido Ok, ok Se escucha, se escucha ¿Cómo te sientes de estar aquí? De volver a este programa ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien Después de tanto tiempo De no ver a Iván Ruiz A todo este elenco Me siento muy feliz Y muy bien Qué bueno Estoy orgulloso de mis talentos Escucha, Iván Ruiz ¿Cómo estos muchachos han progresado? Ellos no colocan aquí Pero Igual Quiero que vean este pedacito De un comercial Que sale el presentadorcito Cuánto me alegra Que vayan expandiéndose Miren Esto es de una leche de leche Algunos quieren ser influencers Voy a enseñarles Cómo preparar El verdadero shake Con miles instantáneos Y otros ya lo son Salud Algunos siguen una rutina Para la avena yo siempre le he hecho Cuatro cucharadas de Melex en polvo Y otros bueno Aún no saben lo que es eso Pero al final Todos tenemos algo en común Sabemos apreciarlo mejor Melex El sabor nos hace únicos Muy bien Bueno Tremendo actor este Gilbert Mi hermano Muy bueno Todavía faltan más Todavía faltan más De los niños Recordando pequeños Grandes talentos Mientras tanto El show sale Para los niños Para los niños Saliendo para los niños Este programa especial Recordando momentos memorables Tres temporadas Viene la cuarta Pequeños grandes talentos Ya en el plató Freddy Verascoico La bella Sofía Gilbert La bella Laila La bella Alexandra Estoy contigo En el show del mediodía 2017 Primera oportunidad Pequeños grandes talentos El reality Que abrió las puertas A los talentos del futuro Y ahora llega La segunda temporada Todos la esperan Ya está cerca Pequeños grandes talentos El reality